¿Sabes qué es la proporción aurea? Es una relación que los antiguos gríacos llamaron canon y nosotros llamamos armonía. En la clínica Aureum creemos que esta armonía debe estar presente en la forma en que tratamos al cuerpo y solamente desarrollando tratamientos holísticos conseguiremos el bienestar de nuestros pacientes. Hemos desarrollado el método Aureum. En la clínica Aureum defendemos que el tratamiento no termina con la superación de los síntomas. Hay una respuesta para cada persona y aquí te acompañaremos en su cuidad. ¡Gracias!